Hola madre, ya me vas a perdonar, pero esta noche volveré a llegar tarde a casa. Ya sabes, las cosas a estas alturas del año se ponen duras, y nos toca hacer más piña que nunca. Cada vez está más cerca el inicio de todo, y queremos llegar en las mejores condiciones. Toca apretar. Cuando entro por la puerta del club pienso en el orgullo que recorrería tu cuerpo al verme en lo más alto, y lucho por eso. Gracias por poder dedicarte una victoria y agradecerte de esta manera todo lo que haces por mí, para que pueda estar viviendo la experiencia de pelear por mi sueño. Ya sé que es un poco frío decirte todo esto por aquí, pero mis horarios navegan a otro ritmo. Pero pese a eso, siempre estás ahí. Gracias. Gracias. Gracias.